Gran consternación señores ha causado entre familiares, amigos, compañeros de iglesia la muerte del presidente de la asamblea de la iglesia San José de las Montañas allá en La Joya, señores, se quitó la vida, se quitó la vida, se suicidó se trata de Octavio Cruz de 53 años de edad ante el suceso parientes y vecinos del religioso han relacionado esto como algo que no se explican asombrados completamente ante las razones que llevarían a Cruz a tomar esa fatal decisión a la vez que definieron a este hombre como una persona de fe, temeroso de Dios, bondadoso, solidario ¿Por qué lo hizo? Eso se preguntan Nadie esperaba entre los vecinos que él cometiera tal hecho, pero estamos todos condenados eso es lo que dicen, que él tenía un cuchillo en los pies y otro en la mano cerca del cuello y que tenía varias heridas, dicen es posible que él haya tenido algún percance, prestaba unos chelitos y cosas así ¿tú me entiendes? es posible que por ahí venga, pero vamos a ver que se entregue la autopsia para poder determinar si fue un suicidio una persona muy felicidad a la iglesia y se entregó totalmente al Señor pero como dice en la Biblia que el demonio siempre vive aduchando el que está en el camino del Señor y siempre va a seguir escuchando y atentando, hay que estar en el camino del Señor gracias